El cantante puertorriqueño Farruko regresó sin su tradicional peinado. A sus 23 años decidió estar calvo para apoyar a una buena causa de la fundación Cabecitas Rapadas y también con su nuevo álbum Los Menores. Es un discaso, tiene todo un poco, tiene canciones románticas, tiene reggaetón pesado, tiene rap para la calle, de verdad que tiene para todos los gustos y todos los sabores. El cantante recordado por canciones como Hola Beba y por su nueva canción con Champoll Passion Wine, agradece a la capital paisa por grandes de sus éxitos como 6AM que grabó junto a J Bal. Yo a Medellín le tengo mucho respeto y cada vez que puedo pues le doy ese cariño que tanto me han dado recíprocamente. Los Menores, el nuevo álbum está acompañado con grandes del género como Zion y Lenos y Ñengo Flow y ocupa los primeros lugares en descargas de internet. ¡Gracias!